Los corridos son malo valientes y por eso yo vengo a cantar A mi compadre Carrillo, el que vive allá por ahí rajó Hijo del mentado Canes, y también compadre de Roma el mentado El chiquillo que entraba en la guerra, contra el mundo se fue batallando Y así él alcanzó la meta, varios triunfos ha logrado Y si le tocó perder, siempre por sus huevos él se ha levantado Me han querido dar pa' abajo, pero yo no se lo he dejado El respaldo que es muy grande, y una alerta y el llamazo De aquel que tenga una duda, yo soy el Carrillo ya muy mencionado Y un saludo para Zacatecas, con un cuño ahí son mis padres Es el rancho de los neros, del salto como olvidarme Y si no es en California, alguien cansa si no pueden encontrarme Por un accidente, cuatro y moto, ya por poco perdía la vida Y aunque le sufrí algún tiempo, tres meses en una silla Como siempre hay a mi lado, madre de mis hijos, Lupita querida Son las seis de la mañana, y los músicos tocando Y a un lado tengo a Román, ese caban es inventado Y si les queda una duda, yo soy el Carrillo ya muy mencionado Voy a quedar con Paco Carrillo, con Placido Viejo Ya, 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 ya Ya, ya, ya